El RN que queremos es un partido que tenga mística, que sea tolerante, que trabajemos con la gente, que nos preocupemos de la gente vulnerable. Es por esto que yo los invito a apoyar y trabajar con Cristian Monquer. Él ha trabajado ya se la pega. Los que hemos sido candidatos, hemos trabajado con él, hemos salido electos gracias a su gran apoyo que hemos tenido en terreno. El RN que queremos es con Cristian Monquer. CC por Antarctica Films Argentina